En el Salón de Reuniones de la Antigua Gobernación Provincial de San Antonio se llevó a cabo una jornada de discapacitación para dirigentes sociales en relación a la Ley de Participación Ciudadana, Ley 20.500, que estuvo en vigencia hace algunos días. En la cita estuvo presente la Seremi de Gobierno María Angélica Silva y el Gobernador Provincial de San Antonio, Mauricio Araneda, además de una gran cantidad de dirigentes sociales de la zona que participaron activamente de esta importante reunión. La Seremi de Gobierno María Angélica Silva destacó la importancia de que se lleven a cabo este tipo de citas en la que se instruye con mayor profundidad a los dirigentes sociales sobre las implicancias y el funcionamiento de la Ley 20.500 o Ley de Participación Ciudadana. El mensaje que nosotros queremos transmitir es justamente que con más participación ciudadana se fortalece y hay más y mejor democracia, como así lo ha dicho el presidente Sebastián Piñera. Entre los temas abordados en la cita, la Seremi destacó que se le explicó claramente a los dirigentes sociales cómo formular proyectos y otro tipo de iniciativas propias del trabajo de los dirigentes sociales que se ven modificadas en alguna medida con la nueva ley. En ese tenor, la Seremi de Gobierno destacó muy positivamente la puesta en marcha de esta nueva ley, ya que más participación ciudadana se traduce en una mejor democracia, que es el objetivo de la actual administración según la personera de gobierno. Nosotros queremos explicarle a todas las organizaciones sociales de qué forma eso les afecta a ellos, tanto en lo que dice relación con la ley de juntas de vecinos y cómo eso afecta también en las distintas reparticiones públicas que van a tener que organizarse y adecuar su funcionamiento para contemplar la participación ciudadana como uno de los organismos o una de las metodologías incorporadas en la institucionalidad de su funcionamiento. El gobernador provincial de San Antonio, Mauricio Aranea, destacó por su parte que este tipo de instancias de capacitación son realmente importantes para los dirigentes sociales, ya que así se puede aprovechar de mucha mejor manera la nueva ley. Bueno, un proceso importante que ha impulsado el gobierno del presidente Sartén Piñera, la Secretaría General de Gobierno, en donde con esta nueva ley es cada vez más importante no solo escuchar, sino que hacer partícipe también en forma importante en las diferentes tomas de decisiones, ya sean en los niveles locales y es por eso que a nosotros nos parece muy muy importante hoy día transferir la información de lo que respecta a esta ley. Una importante jornada de capacitación para dirigentes sociales en el marco de la nueva ley de participación ciudadana, la cual representa un importante cambio en lo que refiere a las nuevas responsabilidades y derechos que quieren las organizaciones sociales y las instituciones públicas en la zona y en todo el país.